La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! Dios te bendiga, te estamos haciendo una invitación, si Dios permite el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos que puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarda, te bendiga, soy Ricardo Barrera, gracias. Shalom, shalom. Ok, vamos a estar viendo, vamos a continuar, estamos viendo ahorita lo que es Apología, y estamos precisamente en lo que hemos titulado el periodo intertestamentario, ahí es donde estamos. Y el periodo intertestamentario realmente encontramos en la Biblia, en varias secciones del Nuevo Testamento, encontramos varios de los sucesos que ocurrieron en el periodo intertestamentario. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Es realmente los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como hemos estado mirando, suceden muchas cosas durante este periodo, y una de las cosas que suceden durante este periodo es lo que se entiende como el despliegue de todos los samaritanos. Los samaritanos son los descendientes de la mezcla entre los judíos y aquellos que habían reído consigo, no solamente de Cana, sino también de Babilonia. Entonces, en estos 400 años que tenemos, podemos ver en este mapa, lo que tenemos son esos 400 años. Y en la última lección, lo que veíamos, tal vez que es de gran importancia, lo que estuvimos viendo en la última lección, tiene que ver con el desarrollo de lo que serían los samaritanos, número uno, que es importante, descendientes de los judíos y también de los cananeos y también de aquellos que habían traído de Asiria y de Babilonia. Vimos también algo importante que es la parte de Alejandro el Magno y la conquista de la tierra prometida y de todo el mundo antiguo. Esto es aproximadamente en el año 332 antes de Cristo. Vimos también con la muerte de Alejandro el Magno la separación de su imperio entre los cuatro generales principales y vimos que unos estaban en Macedonia, otros estaban en Siria o Seleucida, como si es cierto, estaban en la parte de Egipto, los Ptolomeos, y entonces la otra parte quedaba precisamente a lo que se conoce como Antioquía o Anatolia, perdón, Asia Menor. Esa parte. Entonces lo que vimos entre ellos, tal vez lo que es más importante de esto, es que entre estos que quedan en estas secciones, lo más importante es la parte de Egipto, que son los Ptolomeos, y la parte de Seleucia, que es una ciudad que se encuentra ahí precisamente, Seleucia, y eso fue lo que estuvimos viendo y observando y mirando. Entonces, entre estas dos, lo que tenemos que entender es que la tierra prometida queda en medio y esto es importante por lo que se desarrolla durante este tiempo. Vimos que después de ello los romanos tomaron su lugar. Tal vez una de las cosas que tenemos que ver y tal vez que es importante dentro del periodo intertestamentario es el desarrollo del reino de los Asmoneos. Y esto lo vimos realmente en la serie del templo, si ustedes se acuerdan de esa serie que vimos hace algunos años, expliqué con gran detalle esto del desarrollo del reino de los Asmoneos. ¿Quiénes son los Asmoneos? Los Asmoneos, se dice, son los descendientes de los Macabeos. Y uno de los libros que veíamos que no se encuentra en lo que es el canon del Antiguo Testamento, uno de ellos es el Libro de los Macabeos. El Libro de los Macabeos 1 y el Libro de los Macabeos 2. ¿Por qué sucede esto? Porque esto sucede precisamente durante el segundo siglo antes de Cristo. Y cuando esto pasa, pasa más o menos aquí en el año 166 antes de Cristo, los Macabeos son considerados los judíos que liberan de los Seleucidas o de los Sirios el templo. Porque hay mucho que explicar, pero solamente voy a ser breve. Los Seleucidas tenían un pensamiento helenístico, y cuando decimos helenístico simplemente es cultura griega, y habían instituido en el Templo de Salomón la adoración a sus dioses, al dios Dionisio y a Zeus, y el templo literalmente, como lo conocían los judíos, ya había sido realmente ensuciado con la adoración griega. Una de las cosas que hicieron también ellos, los Seleucidas, fue que habían establecido y habían cambiado al sumo sacerdote que venía de la descendencia de Leví, perdón, de Aarón. Lo quitaron y habían colocado su propio sumo sacerdote que estaba en pro del pensamiento helenista. Entonces, cuando colocan esa parte, los Macabeos liberan el templo. Y tal vez de toda la historia, lo que tú tienes que comprender tal vez es que Judas Macabeo, en el año 164 antes de Cristo, pelea contra los sirios, contra las Seleucidas y los saca. Entonces, finalmente los sacan y restablecen el templo otra vez. Y cuando lo vuelven a establecer el templo, colocan otra vez al sumo sacerdote, descendiente de la casa de Aarón, de la tribu de Leví, específicamente del sumo sacerdote Sadoc. Y con ese establecimiento de Sadoc empieza a fluir una idea principal. Que todos los descendientes de Sadoc van a ser las personas que siempre van a estar en cargo del templo. ¿Y quiénes son ellos? Vinieron a formar lo que se conoce como un partido religioso, el cual se llama los Saduceos, o los Saduceos. Los Saduceos nacen realmente de esta idea, del restablecimiento del sumo sacerdote descendiente de Sadoc, o de Leví, o de la casa de Aarón, que se vuelve, que se vuelve a establecer. Entonces, ¿qué sucede? Otra cosa que sucede también es que durante este tiempo se establecen varios partidos políticos religiosos, y entre ellos, los más importantes son los Saduceos, y también los fariseos. Yo les decía la última vez, que es algo muy interesante acerca de la Biblia, que cuando tú ves los Evangelios, de pronto ves toda esta historia nueva, todas estas cosas nuevas que no se vieron en el Antiguo Testamento, tales como la sinagoga, tales como los samaritanos, tales como los fariseos, tales como los Saduceos, o sea, todo eso, y todo eso tiene que ver con todos estos escritos que se hicieron durante el tiempo intertestamentario, pero tiene que ver también por qué los partidos políticos religiosos gobernaron, cuál fue la razón. Entonces, solamente voy a mencionar tres de los partidos religiosos, que creo que es importante que los veamos, y de ahí, pues, podremos comprender un poquito más por qué el periodo intertestamentario es muy importante. Muy bien. Los primeros son los Saduceos. Los Saduceos son los primeros, ¿ok? Son los primeros, los Saduceos, son los descendientes de Sadoc, literalmente. La palabra Saduceos se forma de dos partes. La primera es la parte de Zedek, que significa en hebreo justicia, y Uquim, que significa los que hacen la justicia, o en este caso, los hijos, los hijos de Sadoc. Ellos estuvieron dominando desde el tiempo de los Macabeos hasta el tiempo de Jesús durante el templo, y en el templo, y ellos mandaban todo el aspecto de los sacerdotes del templo. Y como tenían el templo bajo su poder, tenían todo el dinero y manejaban toda la administración económica del templo. Ellos tenían, eran la gente elitista de ese tiempo, durante 200 años gobernaron y terminaron realmente de gobernar en el momento en que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Esto sucede en el periodo intertestamentario, ¿ok? Número dos, el otro grupo que fluye también de ellos es los fariseos. Los fariseos nacen también después del tiempo de los Macabeos. O sea, los Macabeos vienen y hacen esto, cuando los Macabeos vienen y hacen esto, empiezan a fluir partidos políticos, religiosos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los Saduceos y los fariseos? La palabra fariseo, ¿verdad? Viene del hebreo perush, que significa, o que significa puro. O sea, los fariseos son los puritanos, son los puros, decían ellos, ¿ok? ¿Y qué tenían ellos? Ellos literalmente observaban la ley de Moisés, la parte ceremonial de justicia y también moral, la judicial moral, es lo que ellos hacían. Pero también ellos tenían una parte muy importante en lo que sería el pueblo judío. Ellos gobernaban en todas las sinagogas de toda la dispersión judía. Los fariseos eran los que colocaban los rabís o maestros. Aún la palabra rabí nace de los fariseos. Rabí tiene que ver con el que enseña la palabra o la ley de Moisés. Entonces, ellos colocan literalmente a todos los rabís y les decía la vez pasada que había tres tipos de rabís, había el rabo y el rabí y el rabón. Ellos se colocan de esa manera. Ellos se encargan que el pueblo de Israel en toda la diáspora aprenda lo que es la ley de Moisés. Ahora hay dos cosas importantes. Yo les decía la vez pasada que en el periodo intertestamentario se escribieron varios libros, luego se juntan tres siglos después de Cristo. Pero los targumes escriben, los targumes, ¿cómo se dice que hablamos de esto? Hablamos también de la parte del Mishkan, que es la ley oral, hablamos también de la parte del Talmud, que es la interpretación de la ley. Entonces, estos libros son de gran importancia porque estos libros los desarrollan literalmente ellos, pero los libros no se escriben, no se juntan hasta el tiempo tres siglos después de Cristo. pero ya tenían su uso durante el periodo intertestamental. Así que, cómo arreglaban las cosas, cómo solucionaban las cosas, cómo discutían las cosas, tenía que ver con ello. Entonces, los fariseos eran los que se encargaban de esa parte. Luego tenemos los escribas. Los escribas eran los que hacían las copias de los rollos. ¿Ok? Y luego tenemos entre ellos lo que es el Sanedrín. El Sanedrín es el que gobierna sobre todo el pueblo de Israel y el Sanedrín está literalmente en Groza. Entonces, tienes aquí dos partidos políticos religiosos, los fariseos y los saduceos. Estos se desarrollan durante el periodo intertestamental. ¿Ok? ¿Podrían decirme quién dentro de la Biblia del Nuevo Testamento era un fariseo? Pablo. Pablo era un fariseo. Se cree que el apóstol Juan venía de descendencia levita. Y se cree que tenía acceso de esa manera a la parte del sumo sacerdote Caifas. Porque ustedes recuerdan que él tuvo acceso a todo lo que pasaba con el juicio de este Jesús. Entonces, se llega a creer que ese era el apóstol Juan, aunque realmente fue pescador y que era jornalero y que tenía dinero porque su padre tenía varios jornaleros, se cree también que había una conexión literalmente con los levitas. ¿Ok? Ahora, el otro grupo es el grupo de los esenios. El grupo de los esenios, ¿recuerdan ustedes recuerdan ustedes de los esenios? ¿Qué es lo que se escribió durante el periodo intertestamentario y que lo escribieron los esenios? Los rollos del mármol. Muy bien. Los rollos del mármol. Los esenios también se creía venían de la dinastía Asmonea y cuando hablamos de la dinastía Asmonea nos referimos a los descendientes de los que? Macaros. ¿Ok? Levanta la mano ¿quién me sigue? Levanta la mano ¿quién ya se perdió? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los macabeos que liberan el templo. Cuando los macabeos liberan el templo establecen ellos el sumo sacerdoce otra vez. Cuando lo establecen se desarrollan los saduceos. Pero los saduceos estaban solamente enfocados en el templo. Quedaban libre las sinagogas donde se enseñaba la ley de Moisés la ley oral y la interpretación de la ley. A la ley oral se le llama el Mishnah y a la interpretación de la ley se le llama el Talmud. ¿Ok? Los fariseos se encargaron de esa parte. Tenemos los fariseos que es el poder de todo el pueblo por la enseñanza que tienen y los saduceos que es el poder del templo y entre ellos provocarán. Estos escenios venían de la dinastía de los asmoneos ellos son los reyes entonces ¿qué pasa? Judas Maccabeo tiene un hijo y este tiene otro hijo y este tiene otro hijo y se van de hijo en hijo. Esos son la dinastía de los asmoneos los que vienen a ser reyes de Judea. Pero ¿qué sucede? Ellos son reyes de Judea llega un momento en que se parte con la llegada del imperio romano y aún años antes de tal manera que ya cuando llegamos a el rey Herodes el rey Herodes decía que venía de la dinastía de los asmoneos que viene directamente de los macaberos pero no era así ya era una mezcla total. Entonces es por ello que los judíos no amaban al rey Herodes pero entre ellos se forman el grupo de los esenios los esenios eran un grupo distinto ¿ok? Los esenios decían lo siguiente los los saduceos son un grupo de un grupo sucio que permite que la idea helenista permanezca en el templo los saduceos no están guardando bien la ley de Moisés en cuanto al templo por lo tanto como el templo está en el monte moría y el monte moría está en Jerusalén todo está sucio todo está mal hay hay maldad dentro de Jerusalén ya no es la ciudad santa de antes y luego cuando vienen a los fariseos veían también varias cosas que los fariseos no hacían entonces este grupo se forma y dicen nosotros no podemos ni aceptar que los saduceos es un buen grupo religioso ni aceptar que los fariseos es un grupo religioso y ellos decidieron simplemente marcharse de Jerusalén y se fueron literalmente se fueron a Jerusalén porque la ciudad no es santa así que nos vamos a salir de Jerusalén y se fueron al desierto de Judeo ok y se fueron a establecer a una hora de Jericó más o menos en lo que se conoce como Kumran ahora se cree que Juan el Bautista era esenio esto no se sabía hasta el descubrimiento de los rollos del mar muerto pero después de los descubrimientos de los rollos del mar muerto cuando ves y comparas la vida de los esenios de las comunidades de los esenios en Kumran era muy similar a la vida de Juan el Bautista y la casa de Juan el Bautista está muy cerca de Kumran cuando la escritura habla de que Juan el Bautista comía miel y que langostas las langostas no son los insectos como los conocemos es un fruto que dan unos árboles dentro del desierto de Judeo la vestimenta era muy similar a la de ellos y la práctica que tenía era muy similar a la de ellos aunque él tenía el voto del nazareo cuando vemos la vida de Juan el Bautista es muy similar a la vida de los esenios cuando se descubren los rollos del mar muerto uno de los rollos que se descubren que es muy importante es el rollo que habla de cómo vivían ellos y hay una gran diferencia entre los esenios y Juan el Bautista hay una transición y esta es la siguiente los esenios se purificaban todos los días en los Bautisterios judíos los esenios se bautizaban a sí mismos nadie los bautizaba a ellos ellos literalmente se bautizaban a sí mismos déjenles una foto tal vez para que se comprenda esta idea y tal vez se pueda comprender mejor así que los esenios se bautizaban a sí mismos este concepto lo cambia este Juan el Bautista y cómo lo cambia Juan el Bautista Juan el Bautista lo cambia miren esto es Qumran y en Qumran se encuentra este bautisterio gigante y aquí en Qumran se puede ver aquí en Qumran se puede ver cómo los esenios descendían hacia el Bautisterio se bajaban había una línea aquí y esta línea era una línea de separación entonces bajaban ellos se bautizaban a sí mismos y luego ellos salían ya purificados este era un ritual que tenían todas las mañanas y también a veces en las tardes en la comunidad de los esenios solamente vivían puros hombres no vivían mujeres porque ellos decían que las mujeres contaminaban al hombre porque según la Biblia siempre que hubo un problema bíblico fuera la culpa de las mujeres decían para dónde hay problemas que no vivan mujeres con ellos pues no vivían mujeres con ellos dice que le guste la idea ahora había también un barrio judío en Jerusalén que es el barrio de los esenios ahí fue donde se celebró la cena o la última cena o el señor Jesús se celebró la cena en el barrio de los esenios ¿cómo lo sabes? porque la Biblia lo dice porque ya que no había mujeres dentro del barrio de los esenios cuando dice la escritura que le dijo Jesús vayan y van a ver un hombre que lleva un cántaro de agua y lo siguen esa parte tiene que ver con los esenios ¿por qué? porque los esenios no tenían mujeres dentro de ellos y para el hombre era indigno que sacara agua del pozo a menos que fuera un esenio entonces por eso sabemos que fue en el barrio de los esenios ok pero esto es lo que hacían los estelos de Combrán entraban y salían pero cuando viene Juan el Bautista hace algo diferente porque Juan el Bautista no se bautiza a sí mismo ahora no permite que el pueblo se bautice a sí mismo él los está bautizando y es uno de los cambios radicales que hay entre la comunidad de los esenios y lo que Juan el Bautista estaba haciendo la otra el otro cambio es este que también ellos se purificaban por ritual por las impurezas del cuerpo Juan el Bautista declara que los está bautizando ¿para el perdón de qué? eso es un cambio radical entre lo que serían los esenios y lo que serían lo que sería Juan el Bautista pero Juan el Bautista si tú visitas nosotros llevamos al grupo visitas Conrán y luego lo llevamos al lugar donde se bautizó Jesús y luego está solamente ahí un tiro de piedra en la casa de Juan el Bautista la primera vez de Juan el Bautista ahí atrás entonces hace todo mucho sentido Juan el Bautista estaba acá el programa estaba aquí se tuvieron que haber conocido totalmente no hubo ningún problema pero nunca se sabía esto cuando se descubran los grupos más muertos cuando se descubran se ve cómo vivían las comunidades de los esenios las cuales son muy muy importantes la verdad no quiero me estar siguiendo ok entonces hay tres grupos que se desarrollaron hay muchos otros grupos también pero solamente hablé de tres grupos hablé de número uno ¿de quién? muy bien número dos número tres serios hay otros están los serodianos ¿quiénes son los serodianos? los serodianos son los descendientes son toda la familia real pero tienen muchos muchos bienes y raíces porque se compartió la tierra entre ellos hagan de cuenta todo el PRI en México hagan de cuenta toda la familia Trump que tiene tierras son los serodianos es gente que tiene dinero que tiene capacidad real y que puede comprar muchas tierras por lo que entonces esos son los tres partidos políticos que había ahora hay otra cosa que sucede en el periodo intertestamentario que es importante y dentro de los escritos veíamos en la última lección si usted recuerda estábamos viendo esto de los rollos del mar muerto y estábamos viendo estos libros que se escriben la pregunta que se hace es ¿cuáles serán los libros que los judíos consideraban no bajo el cano pero los consideraban como lectura y lo aplicaban dentro del judaísmo ok ustedes tienen que pensar que cuando estamos hablando del periodo intertestamentario no había nuevo testamento lo que ellos leían es el antiguo testamento tal y como lo tenemos aceptaron lo que hizo Esdras el cano salvo el libro de Daniel pero la pregunta es ¿qué pasó con los demás? ¿por qué los aceptaron? tienen que entender que los aceptaron porque los rabís porque los fariseos desarrollaron esta lectura de preguntas y respuestas había preguntas en cuanto a la ley querían ver cómo la podían aplicar al día de ellos y entonces se desarrolla todo esto y los libros que ellos sí consideran como parte de a la cual la Biblia le llama la tradición de los ancianos son la Mishnah y el Talmud ok son los libros que ellos consideran parte de y entre ellos se encuentra la Jat y la Gata ok el Targum de O'Helos y el Targum de Jonathan Benussian estos son libros que ellos consideran no sagrados no inspirados pero importantes lo repito ¿por qué? de tal manera que ellos tenían acceso a ver lo que decían entre ellos por ejemplo cuando ves algunos de ellos el Midrash por ejemplo el Midrash se escribe en el año 100 antes de Cristo se desarrolla hasta los 300 después de Cristo y ¿qué es el Midrash? son estudios doctrinales del texto hebreo del Antiguo Testamento entonces ¿qué es lo que sucede de mano? si agarran las hojas déjenme ver si lo puedo explicar de la manera más allá ok pensemos de esta manera ¿cuántos de ustedes tienen su Biblia en sus manos? todos pero ni con la Biblia en la mano pueden contestar sus preguntas dices como que necesitamos alguien que nos explique porque tenemos la Biblia pero no la entendemos ok ahora ¿cómo le hacemos para que se entienda? se desarrolla el Midrash agarra y dicen los rabis visualícenlo de esta manera los maestros se ponen a escribir y dicen la gente va a tener esta pregunta ¿qué hacemos con los muertos cuando nos enterramos? ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer? la gente va a tener esta pregunta si tengo hambre ¿puedo comer? porque el día de herposo ¿puedo trabajar o no? la gente tendrá esta pregunta si yo tengo un animal y dependo de él en la vida y el animal va al barranco lo puedo sacar el día de herposo pues todas estas preguntas que tenían las desarrollan los rabis los maestros en el Midrash y dicen ok aquí van a tener la respuesta de tal manera que ¿qué? que ustedes en vez de ir a leer su Biblia van a leer el escrito del rabi y cuando lo leen lo van a aceptar tal y como viniera de qué manos de la Biblia de la Biblia ok entonces el problema con el Midrash y el problema con el Mishnah y el problema con el Talmud es que aunque está fluido de la sabiduría divina pierde el mandamiento de Dios y cuando viene Jesús Jesús si corrige la creencia o convicción que tenían de estos libros y voy a dar solamente tres ejemplos para que vean cómo los corrige ok miren vayamos por ejemplo a Marcos capítulo 7 1, 2 y 3 Marcos 7 1, 2 y 3 voy a enseñarles cómo los corrige a ver Calem leme Marcos capítulo 7 y vamos a ver el versículo versículo 3 Marcos 7 versículo 3 a ver quien me está entendiendo ahorita manos estamos yendo el periodo que intertestamentales es lo que estamos ok ok este dime Calem que dice el versículo 3 los fariseos y troncos judíos acercándose a las tradiciones de los ancianos si muchas veces no se dan las manos no como ok número 1 la primera pregunta sería quienes son los fariseos no sabrías a menos que te lo haya explicado alguien y esto lo sabemos cuando vemos el periodo intertestamental número 2 hay varias cosas que se mencionan los fariseos ya vimos quienes son y los judíos aferrándose a la tradición cual tradición de que están hablando la tradición es el Talmud el Mishnah el Mithraish ok y dice la tradición de los ancianos quienes son los ancianos los ancianos es lo que ellos le llaman sabios sabios no ha de confundirse con en la iglesia los ancianos no se confundan no ha de confundirse con los hermanos no se confundan para ellos los ancianos son los sabios quienes son los sabios todos los rabinos todos los rabinos que desarrollaron estas preguntas y que y respuestas en pocas palabras cuando ellos pensaban en este en los ancianos dirías bueno a quien se refiere a estos esos son los ancianos para ellos y que pasaba ellos los fariseos se aseguraban que se hiciera la ley de Moisés entonces que tienen aquí una pregunta dice si muchas veces no se lavan las manos no comen tú dices ¿de eso de dónde lo sacaron? lo sacaron del milprash ok número uno número dos veamos este contexto también ok si nos adelantamos un poquito Jesús reprende esta parte versículo 6 marco 7 6 dice respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos ¿qué? de hombres aquí estamos viendo la corrección de Jesús voy a decir algo y no quiero que cause conmoción el milprash el talmud y el mishnah tienen la esencia de la ley de Moisés y tienen las respuestas que ellos buscaban el problema que había es que ellos colocaban el milprash el talmud y el mishnah sobre la ley de Moisés y decían esto es ley pero es un mandamiento que habían desarrollado que habían desarrollado los hombres era una doctrina de hombres aquí estamos viendo que Jesús reprueba la actitud en cuanto a ello porque después Jesús cuando da su último sermón en los fariseos le dice todo lo que los fariseos les digan que hagan hagan pero no hagan conforme a sus obras aquí también Jesús está probando lo que los fariseos enseñaban lo cual no estaba del todo mal pero cuál era el mandamiento de ellos vamos a ver aquí versículo 8 porque dejando el mandamiento de Dios dice ahí os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes y les decían también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición por eso ¿por qué pensamos? si los judíos que desarrollaron tradiciones que salieron de la esencia de la ley de Moisés fue reprobada por Jesús cuantimás una tradición mundana ok quiero que se entiende esa palabra para que no haya mucho levantado pero fíjate lo explico mejor porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre el que maldiga al padre o la madre dice ahí muera irrevisiblemente pero vosotros decís basta que digo nombre al padre o a la madre escorbán que quiere decir me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre ahora ¿cómo podríamos nosotros entender esto? exactamente la manera de hacerlo es te compras un mitraj te compras un talmud te compras un mishnah el talmud tiene seis tomos seis tomos que son los seters en esos libros y te los lees y vas a llegar al punto de este específico mandamiento y ahí te dicen haces esto haces esto haces esto eso requiere mucho estudio cualquier ser humano lo puede lo puede leer solamente que no les gusta leer a la gente pero tú lo puedes buscar pero yo te lo voy a explicar brevemente porque yo ya lo leí ¿ok? y que dice el mandamiento de ellos como decía lo siguiente yo tengo a mi madre y a mi padre pero también tengo al templo y resulta que yo quiero vender mi casa y cuando vendo mi casa tengo que dar un impuesto del templo y entonces resulta que tengo que dar mi ofrenda a Dios pero tengo que ayudar a mi padre y a mi madre decía la tradición de los ancianos mira si tú estás en estrecho no sabes ayudar a tu padre y a tu madre porque tienes que darle la ofrenda al templo es muy sencillo cuando tú das la ofrenda al templo es como si se la dieras a tu padre y a tu madre así que no te sientas mal esa era la interpretación de ellos y por lo tanto decían si yo le di al templo pues ya le di a mi mamá y a mi papá y dice Jesús no está al revés está mal tú no puedes decir eso porque por medio de tu tradición imagínate cuánta gente hizo eso están invalidando el mandamiento de Dios es como dice no le voy a dar a mi mamá un regalo el día de las mamás y ya con eso ya me libré de toda la incongruente permítese que una tradición rompa el mandamiento de Dios si me están entendiendo entonces este es el concepto que está desarrollando ello y todo esto se hace en el periodo intertestamentario es cuando se hace todo esto en el periodo intertestamentario hay otra parte en Lucas en el capítulo 1 que sucede es muy interesante esta parte de Lucas porque sucede hermanos esta parte de la cual habla mira Lucas capítulo 1 ahí en el versículo 9 Lucas 1 ahora esto de donde lo sacaron como salió los ados ellos se lo sacaron y lo hicieron muy bien 1 9 dice así que dice 1 9 de Lucas ahí está conforme a la que costumbre del sacerdocio dice espérate de donde sacaron la costumbre ellos no se supone que los levitas tenían que guardar todo conforme a la ley de quien hermanos de Moisés y aquí tenemos una costumbre cual es la costumbre de ellos que había tanto sacerdote que dicen saben que tenemos que elegir quien va a entrar quien lo va a hacer y entonces decían ellos y el versículo dice le tocó en suerte ofrecer el incienso como que en suerte se echaron un volado que como estuvo esta y luego viene la otra parte como se echaban las suertes a ver como se echaban las suertes yo no he visto la serie de Chose no la he visto ok he visto algunas partes solamente pero como me hubiera gustado que el productor hubiera literalmente agarrado judíos para que les explica ciertas cosas porque las partes que he visto mezclan cuando dice que echan suertes las echan como los romanos los judíos ahí hay una hay un error de historia y de cultura o sea como echaban las suertes los judíos era un volado todo el Nuevo Testamento cuando está lleno de costumbres de tradiciones de prácticas que hacían ellos y todo esto que está lleno de estos romanos se desarrolló en el periodo intertestamental entonces cuando alguien te pregunta a ti ¿quienes son los fariseos? les puedes explicar porque te van a preguntar cuando alguien te pregunta a ti oye ¿y cómo esto de que lavaban los platos? lo vas a entender y cuando alguien te dice oye ¿cómo esto de las suertes? lo vas a comprender no fue casualidad que cuando los apóstoles se echaron suertes para ver quien se quedaba con el otro ¿por qué? porque ya era una costumbre del pueblo ya sabían que eso era lo que se hacía echar suertes imagínate tú que vengamos ocho varones digamos vamos ya suerte a ver que le toca hacer la oración tenemos el mandamiento ¿de qué? de que tiene que orar un varón tenemos el mandamiento que tiene que ser hallado fiel por la iglesia tenemos esos mandamientos pero ¿cómo desarrollamos la el orden? o sea la Biblia dice que alguno trae salmo alguno trae doctrina hágase todo de que no o sea es concepto hermanos es el concepto pero no lo ponemos como un mandamiento si ven lo que estamos haciendo ellos lo colocaban de esa manera y eso sucede durante el periodo ¿qué? intertestamentario los demonios también ¿tú te das cuenta como que si se habla de espíritus inmundos esa ya sería una serie aparte no la voy a dar aquí en esta pero sería una serie aparte cuando hablo de los demonios ¿qué pasa? de pronto ya hay demonios y hasta se llama legión y espérate ¿de dónde salió toda esta idea? por toda la literatura apocalíptica que sale entra literalmente esto y descubre algo que estuvo oculto en las muestras espirituales de maldad eso se desarrolla todo en el periodo intertestamental por eso es importante entender pero para entender no tienes que ver esto ahora ¿cuáles son los escritos fiables? porque esa es la parte ¿cuáles son los escritos fiables? yo se los di la vez pasada puedes leerte algunas historias de 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 los emperadores como de César cien años antes de Cristo te explica cuando él hizo algunas cosas ahí cuyo César como murió porque ellos tienen esa parte y y el más confiable aunque siempre es debatible es Josefo porque Josefo hermanos es un judío que trabajaba para los romanos y que trabajaba porque no tenía opción y que tiene que escribir acerca del pueblo judío pero él escribe literalmente varias partes a lo cual se le llama antigüedades y eso también puede ser parte de y Josefo en su libro hermanos habla de Jesús habla de Juan el Bautista a él no le convendría hablar de Jesús pero tiene que hablar porque no se puede borrar que fue algo histórico que fue algo que literalmente sucedió no solamente la Biblia habla de Jesús también tiene que hablar también que Josefo y otros escritores levanten la mano quien me está siguiendo hermanos ok lo voy a dejar para preguntas a ver si tienen alguna pregunta más estamos viendo el periodo intertestamental hermano los papás de Juan el Bautista era levita si pero Juan el Bautista piensa que era escenio si los hombres simplemente se hacían escenios ya después por aunque eran escenios originalmente de los y después se hizo ya una costumbre y nada más por los hombres se sumaban para con escenio un poco si o sea es como es como le pasó a la iglesia yo soy de Pedro yo soy de Pablo pero recuerda que los escenios vinieron de los asmoneos los asmoneos vinieron de los macabros me acuerdo eran levitas cuando digo que se creerá escenio es por lo que la forma en que vivía vivía muy similar a los escenios y que cuando se descubren los los demás muertos se ven que la vida casi es la misma entonces a nosotros nos ven raro porque veíamos Juan el Bautista y por qué vive así y está solo y qué está pasando y como esto y como el otro y el tipo de la que tenía y luego ya ves lo que hacían los escenios lo mismo ahora hay otra parte interesante que la menciono cuando la escribí es la parte de cómo escribe Juan el Bautista cómo predica Juan el Bautista y el lenguaje de Juan el Bautista y es que cuando tú ves los libros de los de los de Cumbra los rollos hay expresiones que utiliza Juan el Bautista en su predicación que utilizaban también los escenios uno de ellos es los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas esta idea la saca o sea era un lenguaje de ellos no era un lenguaje de los pariseos ni de los pariseos no era un lenguaje de los escenios entonces otra parte que hay una parte muy interesante vengan a ver si lo tengo por aquí pero en el libro lo escribí y lo que hice fue que puse la columna de los rollos del mar muerto de la comunidad de los escenios y puse la comparación de las predicaciones de Juan el Bautista y puse cómo es que lo que ellos predicaban cómo predicaban el vocabulario entonces es interesante porque lo ves igualito literalmente lo ves a par esa es una copia muy similar a una de otra muy bien preguntas hermanos gracias hermano preguntas hermano Alberto las comunidades de los escenios se permitían a los escenios se permitían a las mujeres entonces cuando Jesús estuvo en la escena con los hijos lo que es que la cultura estaba en la vida con los escenios a los escenios no el otro debate es cuando cuando el día del pentecostés están reunidas las mujeres cómo pueden estar reunidas las mujeres la respuesta es cuando se reúnen en ellos capítulo 1 a orar no sabemos si es el mismo aposentado o debe haberse de otra cosa es la respuesta es aprendida muy bien preguntas de manos Tony que ser al último dijiste no sé si entendí mal pero por tratar de explicar lo que es el mismo el talmud y el otro explicaban más o menos los los ancianos el tema explícito de explicar el mandamiento es una comparación con lo que dicen en Corintio acerca de que no traer salmos otro traer la relación probable hace todo decentemente yo dijiste que es como lo que están haciendo sus libros es lo que está diciendo Pablo pero no es mandamiento lo que dije fue que para que entendamos la idea es en el nuevo testamento en un servicio en un culto tenemos los mandamientos un hombre tiene que dirigir la oración públicamente una mujer no puede predicar por ejemplo todo eso pero el método a elegir quien va primero quien va después que se hace primero no es un mandamiento de la misma manera los judíos tenían estas preguntas y decían ¿cómo le hacemos aquí? entonces eso detallamos y tú ves cualquier ceder talmud por ejemplo ellos por ejemplo vean un mandamiento y abajo del mandamiento te explican que por estas preguntas así se hace así se te lo detallan y los judíos guardaban las cosas como ellos lo decían entonces así una comparación para entender no tenemos este mandamiento pero no tenemos el método de quien pasa quien no pasa ese es el ejemplo que da para entender muy bien nadie más hace más preguntas hermano o Luis pero no quiere decir o no está diciendo con eso que nosotros echemos suerte suerte y que digamos que Dios lo está aprobando es que realmente la aprobación no era tanto lo de las suertes era para elegir quien de los dos la aprobación ya estaba hecha porque ya habían estado con Jesús desde su bautismo hasta la ciudad viva esa realmente era la aprobación más que si me entiendes más que como que hermana a la luz es muy interesante como la verdad yo ni siquiera me había puesto a pensar de donde vino todo esto de museos a museos a sinagoga bueno la sinagoga se viene a la verdad pero en que periodo se desarrolló y estas cosas que uno la dice pero no le toman la importancia que tienen o no se pueden analizar porque está diciendo eso o de donde viene porque nosotros ya vimos el antiguo testamento pero como lo ponen ellos ni siquiera lo meditan en que parte en que parte cuando lo añadieron ajá si esa esa fue la pregunta que yo tuve hace unos 19 20 años y que estuve estudiando por todo ese tiempo para poderlo yo tenía que tener las cosas claras entonces te dice donde salió esto y donde salió esto y entonces te vas allá pero luego te das cuenta que no hay mucho material tristemente no hay material amplio o sea el material está muy disperso tienes que como que ubicarlo y juntarlo a veces te lees 20 páginas para ver un versículo o un parámetro que tenía que haber costado o sea gracias hermano don Tony si no mal si no mal recuerdo lo que dices de la suerte de como lo hacían si no mal recuerdo una vez vimos que la suerte ellos la hacían con las piedras no es lo que hacían también ellos cuando dice suerte en ese tiempo también lo hacían con las piedras o con que si los judíos o los romanos no los judíos los judíos lo hacían de varias maneras esa era una forma la otra forma era a través de paja la otra forma era a través de tela tal vez tendría que dar una clase de como hacen las suertes para que se entienda el detalle que cuando dice la Biblia suerte no entendemos cual de todas utilizar lo único que he mencionado que me acuerdo es que usaban las piedras para que la suerte si pero digo había más aparte de las fronteras quizás había otras no sabía si había otras como la paja como la tela había otras que utilizar para entenderlo nosotros decimos un Hawayú Speed decimos pira papel o tijera decimos un volado a veces decimos etc por eso me refiero que la serie es muy buena no la he visto yo pero el detalle es que pierden esa parte el que hace buen trabajo fue el Mel Gibson cuando hizo su película porque Mel Gibson se llenó de rabinos para hacer la película y hizo un excelente trabajo hermano Jaim si este tipo de tradición que se llenó creo que va para tener un hombre que se llenara ciertas cosas pero es para seguir manteniendo su vida después y el tratamiento ¿no? ¿sí? 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 eso fue lo que le pasó a ellos hicieron todo esto para preservar porque tienen que entender por qué lo hicieron lo hicieron porque habían permitido ya mucha idolatría dentro del tema entonces sus intenciones son correctas pero fueron demasiado de tal manera que olvidaron la esencia del tema ¿alguien más hermanos? ¿todos me entendieron? ¿están contentos? ¿sí? ¿qué me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios es la fe y Dios es suerte solo de Jesús la sangre de nosotros y Dios sanado y Dios sanado mi Dios solo de Jesús la sangre de Jesús y Dios sanado y Dios sanado en tu comentario nombrará a Él nunca cambiarás no importa donde estés en tus manos estás todas mis lágrimas que el mismo serás no importa donde estés que tu Espíritu que tú me guías sin fronteras no me guías sin fronteras que sorpresa Tú me llevas más allá de tus fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de tus fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de tus fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.